El hacer fotografías es algo que más que una pasión o mi herramienta de trabajo, es mi estilo de vida. La forma de poder transmitir mis emociones sobre algún momento que estoy viviendo o algún lugar que estoy visitando. Sobre todo, la paz que me transmite el hacer fotografías cuando estoy en viajes, sin duda alguna es lo que hace que esto sea mi pasión completamente y me llene el alma. Prácticamente, para mí, es una forma de expresar lo que siento, lo que vivo y lo que soy. Por eso, de esta forma, la fotografía no solamente es mi trabajo, es realmente la forma en la que yo veo al mundo. Tomar fotografías es una cosa, pero el poder editarlas de la manera en la que tu estilo luzca a como tú quieres, eso es lo que hace una fotografía especial o perfecta para lo que sea. ¿Y cómo puedes sacarle el mayor provecho a todas las fotografías de lo que tú estás haciendo y cómo poder hacer tu estilo? Realmente, yo lo que utilizo es la herramienta de Lightroom. Prácticamente, la tengo en mi iPad, en mi computadora, en el celular y de esta forma es como yo puedo estar haciendo fotografías a mi estilo todo el tiempo. ¿Cómo es que yo edito mis fotografías? ¿Cuáles son los pasos que yo sigo al momento de estar trabajando en el programa de Lightroom? Lo primero es que yo exporto todas mis fotografías en lo que es mi SSD Crucial, que he hablado de este y es una maravilla. Este disco duro, que más que un disco duro, es un disco de estado sólido externo, que me ha ayudado a que cuando edito fotografías o edito videos, no esté saturando ni mi computadora y a la vez esté moviéndose a una gran velocidad. Es realmente de una velocidad bastante alta. Si quieres adquirirlo, te lo dejo en la descripción el link para que puedas tú comprarlo. Y de verdad que no te vas a arrepentir. Entonces, lo primero que hago es pasar de todo lo que es mi tarjeta SD a mi disco Crucial y de ahí lo conecto a mi computadora, el iPad o hasta en el celular. Y lo puedo trabajar sin ningún problema. Afortunadamente, ya la mayoría de los dispositivos ya utiliza lo que es el USB-C, esta entrada, y eso facilita que lo puedas andar cargando y no estés llevando adaptadores para todo. Después, importo mis fotografías en Lightroom, comienzo la parte de la selección de las fotografías. Que esto me lleva a que tú puedas darle, pues en cierta forma, un ranking para poder elegir las mejores fotografías. Yo trabajo entre el 5, las que más me gustaron, 4, las que estoy dudoso si podrían ser un 5 o no. Y de ahí ya no pongo ni 3, ni 2, ni 1 porque prácticamente son las que ya no voy a utilizar. Pero los dos rankings que utilizo de estrellitas son el 5 y el 4, cuando estoy muy dudoso de esto. Una vez que yo ya elegí las fotografías, lo primero que empiezo a ajustar ya en la parte de la edición son las curvas. Busco completamente. En la curva principal lo que hago es generar una S. De esta forma hago que, pues en cierta forma, equilibrar un poco las altas luces y las sombras y todo. Para que yo pueda, pues simplemente visualizar en cierta forma el trabajo de lo que voy a estar generando. Y esto me va a ayudar a, pues en cierta forma, darle un poco más de cuerpo a la fotografía. De ahí lo que hago es copiar la misma S que la hice en la general y la voy a tratar de pasar a lo que es el color rojo, verde y azul. De esta forma ya tengo los controles completamente en estas curvas. Elimino la curva general como yo la tenía y de esta forma ya está controlada mi fotografía a lo largo de los colores. Pues simplemente tendría que ajustar para darle otro pequeño estilo. Ahora sí, una vez que ya empecé a mover esto, me voy con las sombras. Ya sea que necesite quitarle un poco de sombras o ponerle un poco de sombras. De igual forma hago lo mismo con las altas luces, que esto me va a ayudar a que yo pueda equilibrar. Siempre, siempre, siempre trato de buscar que no tenga puntos ni muy oscuros ni muy brillantes para poder tener un equilibrio perfecto en mi fotografía. Recuerda que estos pasos no necesariamente tienen que ser en la computadora. También los puedes utilizar en la aplicación de Lightroom en tu celular y esto facilita bastante. Prácticamente estoy hablando de los pasos que yo sigo antes de crear completamente un preset. Que sin duda cuando ya tengo el preset listo, pues prácticamente nada más lo meto y veo si me ayuda o no me ayuda. De ahí lo que quiero bajar es completamente lo que son los contrastes. El contraste no lo toco y lo que empiezo a mover son los negros y los blancos. Tratar de buscar un equilibrio balanceado para contrastar un poco la imagen. Es importante decirles que este es el estilo que yo he adquirido y que prácticamente tú puedes tener el estilo que tú quieras. Bien, ya una vez que tengo más o menos así, obviamente lo que me gusta es bajar la claridad de la imagen. Que no esté en un equilibrio bastante sutil. Bajo las texturas de una manera sutil para que no genere tanto ruido o contraste. En cierta forma a veces parece muy nítida una imagen, pero no necesariamente tiene que dar este estilo. Es cierto que la fotografía cuando tú le bajas la claridad, pues en cierta forma suaviza las texturas y suaviza toda esta parte de, pues sí, de imperfecciones que a veces tenemos, por ejemplo, en el rostro o que vemos muy fuertes en la naturaleza. De esta forma es como a mí me encanta pues ya tener una fotografía casi lista. De ahí ya tengo los equilibrios, pues básicos, por así decirlo. Vamos a utilizar lo que son nuestros controles de los colores. Lo que es el tono, la saturación y la iluminación. De esta forma yo voy a empezar a contrastar un poco entre los colores. En mi estilo me gusta mucho bajar un poco la saturación en los rojos y subirle un poquito de saturación a los naranjas para poder intensificar estas tonalidades. De igual forma bajo la saturación de los azules y de los verdes, generando así un efecto un poquito más fuerte, por así decirlo. Me gusta un poco más las fotografías oscuras. Ya después moviéndole un poco a los tonos en la parte de la iluminación, pues voy a reforzar un poco de luz en los rojos y obviamente en los naranjas. Me gusta que en cierta forma en estas tonalidades tenga bastante luz. Lo contrario que voy a aplicar con el verde, con el magenta, con el azul. Voy a utilizar este tipo de colores a hacerlos un poco más oscuros. Me gusta que estén un poco contrastados. Uno de los puntos principales que tienes que estar revisando es que en tu fotografía no bajes tanto ni subas tanto las luces porque puede generarte mucho ruido, ya que tenemos nuestro equilibrio en lo básico, en las curvas y en los colores. Uno de los puntos que me ha fascinado y que han sido muchísimo mi guía es, por ejemplo, algo que hace mucho Martin Scorsese en sus películas, utilizar lo que son las altas luces en tonos un poco naranjosos, amarillosos, y las sombras utilizarlas en una tonalidad azul. Esto haciendo que, como en nuestro círculo cromático, los colores estén en una forma pues contraria, pero a la vez hay un equilibrio visual. Esto, créeme que a mí me gusta mucho, es mi estilo, pero tú podrías utilizarlo de manera diferente. Podría ser monocromático o triangular, el estilo que tú quisieras y que te agrade. Una vez que ya tengo esto, prácticamente estaría ya lista mi fotografía. Solamente es cuestión de que si moví mucho los colores, los vuelvo a ajustar y vuelvo a regresar prácticamente a equilibrar mis tonos para que no se vean pues nada marciano o colores muy exagerados. Ya al final de todo esto, bajar la saturación general para poder realizar un pequeño ajuste y que se vea un poco más sutil todos estos cambios. Sin duda alguna, esta es una de las formas más sencillas de crear una fotografía. Claro que tienes diferentes herramientas en las que les puedes agregar ciertas máscaras, sombras, luces para poder equilibrar tu fotografía si es que lo necesita. Este programa está combinado con Photoshop y tú puedes realmente hacer esta combinación. Si quieres y necesitas editar algo más como eliminar ciertas personas o personajes o algo que no te está gustando en tu fotografía, es simplemente darle clic derecho, editar en Photoshop y automáticamente te abre el Photoshop para poder trabajar en ello. De esta forma es como a mí me ha funcionado editar mis fotografías y lo único que hago es simplemente darle el estilo. Me va muchísimo con esto y que me encanta porque transmite en cierta forma este trabajo que hago que no solamente fue captar el momento sino también transmitirlo de esta manera. Pero bueno, coméntame qué técnicas o habilidades haces tú para poder editar tus fotografías. Si es que las editas porque eso también es importante. Mucha gente no edita sus fotografías porque a veces hay un punto en el que no piensan que el editar una fotografía puede ser estar alterando. Comenta, ¿qué opinas sobre este tema? Pero bueno, yo soy Chuck Ross, suscríbete a mi canal, dale like y clica la campanita y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!